¡Bienvenidos al show de la Rueda de la Fortuna de Sam! Demos la bienvenida a nuestras concursantes. Del lado derecho tenemos a la dulce e inteligente y con un gusto increíble, Susan. Del lado izquierdo, la valiente, resuelta y con gran sentido del humor, Samantha. Hoy descubriremos quién de las dos chicas tiene más talento para la magia. ¡Vamos a ver! Y apenas estamos comenzando. Giramos, giramos la rueda y nuestra primera pregunta es... ¿Cuál es la criatura más mágica? ¡Ah! Las concursantes ya tomaron una decisión. Susan, tu respuesta es... Esa es la pregunta más fácil. Por supuesto, es un unicornio. ¡Y eso es... ¡Oye! ¿Qué? ¿Qué pasa? Bueno, todos en el mundo saben que las criaturas más mágicas son las sirenas. ¡Dejame sacar de eso! ¡No, yo sé que eso no está bien! ¡Unicornios! ¡Por supuesto, son los unicornios! ¡Las unicornios están saliendo a la luz! ¡Solo hay una forma de averiguar quién tiene razón! ¡La competencia de las artesanas! ¿Por cuánto tiempo debo esperar? Me pregunto si obtendré puntos extra por llegar a tiempo. ¡Cálmate! ¡No te estreses! ¡Ya estoy aquí! ¡Wow! ¡Parece que alguien decidió convertirse en un caballo de alas con cuernos! Creo que la magia de la criatura más mágica me ayudará el día de hoy. Y veremos esto en nuestra primera tarea. Deben transformar el objeto de escritura. El equipo de unicornios representados por Sue eligió una prima simple para trabajar. Un par de minutos más y ya no será tan simple. Vamos a pegar algunos mini pompones para cubrir la unión. Y Samantha, que es fanática de las sirenas, decidió transformar un marcador. ¡Wow! ¡Solo mira lo hermoso que es esto! ¡Pop! ¡Pop! Puedes divertirte tanto como quieras. Tomemos un poco de arcilla que se seca por sí sola y le daremos forma de cuerno de unicornio. Y ahora, con un palillo de dientes, haremos un relieve. Solo hundimos un poco diagonalmente. ¡Muy bien! ¡Es hora de que me ponga a trabajar! ¡Genial! Voy a pegar una pieza de tela más grande en el marcador. ¡Así! Y la más pequeña irá en la tapa. Lo principal es no cometer un error con los tamaños. Mientras tanto, el equipo de unicornio ha llegado a la pintura acrílica. No hay unicornio mágico sin un cuerno dorado, ¿verdad? Solo nos queda pegar un par de orejas lindas y dar brillo adicional a toda la pluma con... ¿Dónde está? Samantha, ¿qué estás haciendo? ¿Decidiste sabotearme? ¡Devuélvemelo! ¡Ay, por favor! Casi termino aquí de todos modos. Solo necesito dibujar una hermosa aleta y ponérsela al marcador. Cortamos dos partes idénticas del papel de espuma brillante. Y ahora las pegaremos juntas así. Y pegamos todo en la tapa del marcador. ¡Todo listo! Esa es una idea brillante sobre el papel de espuma. Haré una gran melena de cuento de hadas para mi unicornio. ¡Impresionante! ¡Déjame ver! Entonces voy a ver lo que tú hiciste. ¡Guau! Mira, es muy brillante. Las dos concursantes se enfrentaron la primera prueba perfectamente bien. Veamos qué más las está esperando. Quédense con nosotros y no olviden suscribirse al canal. Y nuestra próxima... ¡Ay! ¡Qué tiemblen mis quesos! ¡Qué está pasando! Deja que te ayude. Sosten esto, Samantha. Sí, qué desastre. Es claramente imposible hacerlo sin un organizador especial. Vamos a extender la plastilina así. ¡Oh, quedó genial! Y a pegarla alrededor de un dispensador de cinta adhesiva normal. Vamos a emparejar todas las protuberancias. Sue ama a los caballos con cuerno, pero yo prefiero que me gusten los caballitos de mar. Y eso es todo. Ya estás listo. ¡Ah! ¡Gracias! ¿Y qué está haciendo tu rival ahí, eh? No está claro. La cola de un caballo de mar, por supuesto. Y la enrollamos. ¡Interesante! Y ahora a pegarla en su lugar. Solo presionándola bien. ¡Oh, ya se ve bien! Pero falta algo. Las lentejuelas brillantes serán escamas y darán un brillo mágico a nuestro caballito de mar. ¡Guau! ¡Qué belleza! ¡Auch! ¡Fuera manos! ¡Ten cuidado! Cuando la plastilina de aire se endurezca, le daremos a nuestro caballito de mar un brillo perlado. Y luego hay que cubrirlo con esmalte de uñas transparente. ¡Esto es una maravilla, damas y caballeros! Pero, ¿cómo funciona eso? Simple. Quitamos la cantidad requerida de cinta adhesiva y listo. ¡Asombroso! ¡Diez puntos para Gryffindor! ¡Ay, quiero decir, para la sirena! De hecho, es muy hermoso. Pero solo contiene una cinta adhesiva. ¡Eso sí es impresionante! Esta vez, hagamos que nuestro unicornio sea rosa. ¡Es el mejor color! ¡Quedando bien con el juez Susan! ¡Muy inteligente! ¡Ay, por favor! Para resaltar algunos de los detalles, les aplicaremos esmalte de uñas y luego agregaremos el polvo dorado mágico. Es hora de ensamblar nuestra construcción. Y ahora, el truco principal. ¡Ay, es tan hermoso! ¡Espera! ¡Qué sonido hace un caballito de mar! Y de nuevo, tenemos dos excelentes manualidades. Es hora de subir el nivel de nuestra competencia. ¡Nuestras concursantes ya han recibido su próxima tarea! ¡Hacer separadores! Pero esta vez, Sue trabajará en una manualidad de sirena. No, esto no se ve muy bien. Y esto tampoco está bien. Sí, vamos a quedarnos con esta. Ahora necesitamos cortar cuidadosamente la cola de la sirena según la plantilla y enviarla al horno. Samantha, ¿te molesto? Sí, sí. Dame más cosas que hacer y haré todo sola. Mientras tanto, ya me encargué de las escamas. También las cortaremos de la arcilla con un popote de plástico. Así, muy simple. Vamos a darle a la aleta un aspecto más natural y luego a hornear y pintar todo nuevamente. ¡Mira lo que encontré! ¡Ay, genial! Pues, gracias. Así de fácil, las antiguas rivales se convierten en asistentes una de la otra. Vamos a agregar un poco más de brillo. ¡Ay, me encanta esto! Pegamos la cola a un lindo dibujo y obtendremos el separador más conveniente. No saltaría conclusiones, hermana. Todavía no has visto lo que se me ocurrió. Por supuesto, los unicornios no son lo que más me gusta, pero sé con certeza dónde están. ¡En el arco iris! El mío será inusual. Solo mira cómo brilla. Papel de espuma y ya. Yo fui mucho más creativa con tu separador. ¡Ay, sacaste tu impaciencia de Sam! ¡Disculpa que dijiste! ¡Ay, lo siento, señor anfitrión del show! ¡Wosh! Ahora hay que hundir la borla así para hacer una linda cola. Y le ponemos un par de patas gorditas. No te olvides del relieve. Sí, sí, gracias. ¡Ah, cuánto amo las artesanías que se unen! Ahora agregaremos un poco de dorado a los cascos con pintura acrílica. Y vamos a darle a todo el unicornio un misterioso brillo fabuloso con esmalte de uñas. Así que, ¿están todos listos para el toque final? Entonces, ¡vamos! ¡Pop! Y todo está listo. Aquí está, hermana. ¡Oh, wow! ¡Oh, gracias! ¡Señoritas! ¿Qué me están haciendo? ¿Cómo debo elegir a una ganadora aquí? ¡Ay! ¡Gracias, Tibidabo! Nunca me quedo sin ideas de manualidades en mi cabeza. Entonces, ¿por qué necesitas una bola de aluminio, Sam? Bueno, escuchaste nuestra próxima tarea, hacer un lindo contenedor para lápices. Haré el mío en forma de conchas marinas. Esta será la base. Y ahora necesitamos amasar a fondo esta arcilla rosa. Bueno, yo también trabajaré con arcilla, pero usando guantes. Para empezar, hagamos una forma de arco iris. Vamos a hacer un rollo como una salchincha. Eso es todo. Hay que doblarla en forma de arco. Y ahora necesitamos hacer algunos agujeros para lápices y bolígrafos. El arco iris de arcilla de su pronto se secará y estará listo para ser pintado. Mientras tanto, Samantha hace un gusano súper largo o algo así. No es un gusano, ve bien. Ahora voy a envolver cuidadosamente el aluminio, suavemente, en espiral y a lo largo de toda la longitud. Esto es lo que debemos obtener. Pero las conchas marinas reales no son suaves para nada. Vamos a hacer esto y luego lo meteremos al horno. Mientras Samantha está jugando con el relieve de su caparazón, yo voy a hacer más brillante a mi arco iris para lápices. Ese es un nombre genial, ¿verdad? Creo que a tu manualidad le falta algo, Sue. ¿En serio? Me pregunto qué. Bueno, ahora tengo tiempo para superarla. Un poco de magia de sirena. Increíble. Y un poco de brillo de perlas en la parte superior. Hay que usar un pincel seco para esto. Las palabras de Samantha persiguieron a Sue, pero ella ya sabe lo que le falta a su manualidad. ¡Nubes! Se verán perfectas aquí. Vamos a trabajar un poco en su forma, así. Bueno, esto, en mi opinión, quedó increíble. Y todo está a la mano. Pero tu base no se puede comparar con la mía. A esta le caben más cosas. Samantha, uno, Sue, cero. Pero mi base puede pararse sobre la mesa a diferencia de la tuya. ¿Qué dijiste? ¡No! ¡No! ¡Ve a más, por favor! Yo soy el juez aquí y tome mi decisión. Necesitamos una ronda final. Muy bien. Es hora de la competencia más peligrosa para hoy. Sue, Samantha y las tijeras. El equipo unicornio elige la arcilla como su principal material de fabricación. Tijeras de unicornio. Es un sueño. ¡Ay, mira qué lindura! ¡Ajá! Esta vez, Susan hace una criatura alada. Nada mal. Necesitamos dejar que la arcilla se endurezca bien y luego podemos encender nuestra fantasía. Hay que destacar los ojos y las fosas nasales con un marcador negro y nuestro guapo amigo estará listo. El equipo unicornio lo hizo en un abril cerrar de ojos. ¿Y cómo están las sirenas? Aparentemente, esta vez, Samantha eligió un enfoque de elaboración poco estándar. La vaselina evitará que las tijeras se adhieran al pergamino porque trabajaré con una pistola de pegamento. No la usen sin supervisión de adultos, amigos. Y así el mango de las tijeras toma la forma de una aleta. Sí, he visto muchas en mi vida, pero definitivamente estoy viendo esto por primera vez. No olviden cortar el pegamento aquí para que las tijeras se puedan abrir. Trabajemos en la forma de la aleta. Hay que derretirla con una herramienta con calefacción. Y ahora cubriremos el pegamento con, oh, con pegamento blanco. ¿Qué? ¿Estás segura de que no cometiste un error? Bueno, ¿de qué otra forma debo decorarlo? ¿Me estás preguntando? Es tu manualidad. Veamos qué sale de eso. Ahora es el momento de brillar. Definitivamente es imposible que esto sea demasiado. ¡Ay, esto es el paraíso! Digo, está quedando increíble, sirenas. Y el toque final, barniz acrílico. Por Zamburundango, chicos, ¿qué tijeras les gustan más? Presionen like por las sirenas y suscríbanse por los unicornios. Y ahora los jueces se retiran para contar los puntos. Y ustedes pueden recordar todo lo que hicimos hoy. Sirenas y suscríbanse por las sirenas y suscríbanse por las sirenas. ¡Ay, ya quiero saber los resultados de la competencia! ¿Qué? ¿Ya quieres saber que perdiste, Susie? Muy bien, señoritas, ya tomé mi decisión y el ganador es... ¡Súper Sleek Slime Stam! ¿Qué? ¿Qué diferencia hace si yo me quedo con sus manualidades? Ah, sí, bueno, tú lo pediste. ¡Guau! ¿Qué está pasando? ¿Una cola? ¿Un cuerno? ¡Ay, por favor! Chicos, esperamos que hoy se hayan divertido tanto como nosotros. Asegúrense de suscribirse al canal para que no se pierdan nuestros nuevos videos. ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Oigan! ¿A dónde fueron? ¿Se olvidaron de mí? ¡Adiós, amigos! ¡Samantha! ¡Susan! ¡Suscríbete al canal!